Que nunca te decís, que sí, que no, que nunca te decien tú sabes lo que quieras, no me crees que sí, que no, que nunca te decís tú sabes que no quiere servir, entonces se lo dice que sí, que no, que nunca te decís tú sabes lo que queran, no me 71 ¡Gracias!